¿Y tú? Te vas a disculpar Disculpar Esos son los daños colaterales, Farid Esa superkid Era para reptil Pero él se quitó Y se la conecté a tu viejo Buena suerte Esas cosas pasan, Farid Esas cosas pasan cuando se defiende un gran campeonato Pero tú, ¿qué vas a saber? Si solo eres un chivo impulsivo ¿Ves? De eso hablo De eso hablo Así te quiero ver el sábado Para que le ganemos ese par Si es que puedes